¿Sabes qué puedes deducir? El gasto que hiciste en la compra de lentes ópticos grabados hasta por $2,500 pesos puedes ocuparlos en tu próxima declaración anual para disminuir el pago de impuestos o solicitar una devolución. Es necesario que el oftalmólogo establezca el diagnóstico de la necesidad de lentes en el comprobante fiscal. La deducción puedes ocuparla en la compra de lentes de tus padres, hijos y esposa. Más información, consulte el artículo 264 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Gracias por ver el video.